Una primera parte donde nos vamos a centrar digamos en el abordaje inicial del paciente escéptico porque vamos a ver que realmente ahí es donde vamos a impactar en la mortalidad del paciente y una segunda parte en donde nos vamos a enfocar un poco en lo que se hacen cuidados intensivos, por ejemplo todo lo que es el monitoreo, el soporte hemodinámico y algunas medidas al final de la charla cuando hay refractariedad del choque al manejo inicial que se pueden implementar y que pues digamos que están abiertas en la literatura el día de hoy. Entonces para empezar la charla es importante decir que el concepto sepsis ha sido un concepto dinámico. Vamos a ver más adelante que los últimos tres años han habido más o menos tres diferentes definiciones de lo que es realmente la sepsis. Es por esto que no es de asombrarnos que más o menos en unos cinco, en unos seis años veamos otra nueva definición que nos cambie un poco la concepción que tenemos de hoy en día de la patología. Entonces vamos a empezar por el principio. Estamos hablando en la época antes de Cristo cuando este señor acá, Homero, introduce por primera vez el término sepsis como el término de cepo, que él hacía referencia que cepo era la descomposición de un animal o de una planta por una bacteria. Y pues digamos que si uno lo piensa, lo que se conoce hoy como sepsis, pues digamos este término que él utilizaba no está tan lejos de la realidad de lo que se conoce hoy como sepsis. Sin embargo, diez años, muchos años más tarde, perdón, en la ciudad de Chicago en 1991, es la primera vez que se reúne una serie de expertos e intentan entonces sacar un consenso de lo que realmente es la sepsis. Ellos hablaban entonces que la sepsis es la sospecha de la infección o una infección confirmada más la identificación de dos criterios CIRS. Recordemos entonces que esos criterios CIRS, digamos, caen en cuenta o hablan de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la temperatura y alteraciones amatológicas a nivel de los leucocitos. Pero qué problemas nosotros identificamos o se identificaron más bien con este primer consenso en la ciudad de Chicago del 91? Es que primero no se tenían en cuenta los estados sepsis-like. Hagamos de cuenta, por ejemplo, un paciente posterior a una cirugía cardiovascular, es probable que tenga elevación de estos criterios CIRS, pacientes, por ejemplo, quemados, pacientes, por ejemplo, politraumatizados, digamos que podían falsear fácilmente esta definición que ellos estaban planteando. Ya después, muchos años posterior, nos dimos cuenta que esos criterios CIRS realmente son malos para ese diagnóstico de sepsis. Tienen un rendimiento bastante malo, tienen una sensibilidad cercana al 69% y una especificidad cercana al 35%. Entonces, el problema como tal que teníamos en esa definición es que muchas cosas se les daba el diagnóstico de sepsis cuando realmente no era sepsis. Básicamente, todo era sepsis. Diez años después, se vuelven a reunir entonces, esta vez en Europa, unos expertos e intentan, digamos, arreglar esos problemas que se habían quedado atrás con esa primera definición y dan una segunda definición. Ellos decían entonces que la sepsis es la sospecha de la infección o la infección confirmada con una serie de variables que deberían tener. Por ejemplo, variables generales como lo que vemos acá, fiebre, hipotermia, frecuencia cardíaca, variables inflamatorias que también digamos que estaban un poco en esos criterios CIRS que habíamos visto anteriormente, variables hemodinámicas que ya se ponían a meter, se empezaban a meter, perdón, con la saturación venosa central, con la presión arterial media de oxígeno, variables tisulares y variables de daño de orgánico. Pero entonces, realmente, ¿cuál era el problema entonces de esta segunda definición? Es que primero, se mantienen esos criterios CIRS que, como habíamos dicho anteriormente, tienen muy mal rendimiento de lo que realmente es la sepsis y había además una confusión entre términos que se utilizaban, que era la sepsis y la sepsis severa, porque según la definición entonces de la sepsis, también habían criterios de daño orgánico. Entonces, no había una línea clara en donde decir cuando mi paciente estaba sepsis, cuando estaba con sepsis o cuando estaba con una sepsis severa, que es lo que hoy sería como el choque séptico. Entonces, digamos que esta definición tampoco cumplía, digamos, esos requisitos, pero sin embargo, pues duró muchísimo tiempo vigente. Entonces, ¿qué problemas teníamos con esas primeras dos definiciones? Primero, es que teníamos en cuenta esos criterios CIRS, que habíamos dicho que tienen muy baja especificidad y una muy mala sensibilidad. Segundo, es que entonces todo era diagnosticado como sepsis, porque se quedaban en el olvido diferentes estados sepsis-like, como por ejemplo son cirugías cardiovasculares, pancreatitis, pacientes quemados, pacientes politraumatizados. Y había una confusión severa, parte de la redundancia entre sepsis y sepsis severa, y no se decía entonces bien qué es un choque séptico, qué es una sepsis. Entonces, en el 2016 se reúnen nuevamente una tercera vez y sacan ese consenso, ese tercer consenso sobre la sepsis, que es la definición que hoy conocemos actualmente. Ellos entonces definen la sepsis como un síndrome caracterizado por anormalidades fisiológicas, patológicas, bioquímicas, que llevan a una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta del huésped desregulada a la infección. Y además de aclarar un poco ese término de sepsis, nos dan un concepto muy claro de lo que vendría siendo el choque séptico, o lo que se denominaba como sepsis severa. Entonces, el choque séptico va a ser ese estado que después de la reanimación hídrica adecuada, eso es muy importante, hay necesidad de vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor a 2. Entonces, nos vamos a centrar en la primera definición que leímos, que es la definición que ellos dan de lo que es realmente la sepsis en este tercer consenso. Y nos vamos a centrar en estas partes acá que están subrayadas, que es una disfunción orgánica potencialmente mortal y que es causada por una respuesta desregulada del huésped a esa infección. Es decir, es algo suprafisiológico lo que se da en un paciente séptico. Entonces, la pregunta acá sería ¿por qué es una respuesta desregulada? Entonces, la fisiopatología de la sepsis se puede dividir en seis grandes pilares. Primero, una respuesta del sistema inmune que está totalmente exagerada, descontrolada. Una alteración entre antioxidantes y oxidantes. Vamos a ver entonces que esto implicará una alteración en el metabolismo del oxido nítrico, una depresión del ATP celular, una alteración del sistema nervioso autónomo, hay una coagulopatía que se da por un daño endotelial y además hay una activación del complemento anómala y suprafisiológica. Para entender esto un poco mejor, entonces nos vamos a ir a esta gráfica. Esta gráfica, digamos que así, primer momento, se ve un poco complicada, pero es una de las gráficas más importantes de toda la presentación, porque con esta podemos entender la fisiopatología realmente de lo que es la sepsis, por qué es un choque distributivo lo que genera la sepsis, de dónde salen, por ejemplo, las diferentes escalas que nosotros conocemos como es el CUSOFA o el SOFA. Entonces, esta gráfica pues sí vale la pena un poco quedarnos y ahondar con detalles. Entonces, el paciente séptico empieza por una invasión de un antígeno. Para efectos prácticos vamos a decir que este antígeno va a ser una bacteria. Recordemos que las bacterias tienen propiedades per se, como por ejemplo las endotoxinas y las exotoxinas. Pensemos, por ejemplo, en los casos de los estafilococos. Entonces, normalmente lo que pasa es que la bacteria nos va a generar una infección, pero en condiciones de normalidad esa infección es localizada. Es decir, que en términos clínicos esto se ve traducido como presencia de edema, de eritema, de dolor, de calor. Pensemos, por ejemplo, el paciente con una celulitis, paciente con una amigdalitis. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que sucede en la sepsis? Esa infección logra llegar hasta la sangre y esto entonces va a desencadenar un proceso inflamatorio sistémico. Y este proceso inflamatorio sistémico entonces va a alterar una serie de moléculas que van a estar, digamos, elevadas de una forma superfisiológica y una forma descontrolada. Por eso ustedes acá lo ven elevado a la potencia mil. Para entender que una serie de moléculas se elevan desreguladamente y no hay un control sobre estas moléculas. Entonces, dentro de esas moléculas que nosotros vemos elevadas son citoquinas proinflamatorias, prostaglandinas, activación del complemento, hay una coagulación, ya vamos a ver más adelante por qué, y hay una alteración del óxido nítrico bastante importante por la alteración que habíamos dicho anteriormente sobre los niveles de antioxidantes y oxidantes. Entonces, ¿cómo se traduce en términos clínicos esta respuesta inflamatoria que nosotros estamos viendo en nuestro paciente? Entonces, vamos a ver con nuestro paciente con distermias, por ejemplo, por la acción de las prostaglandinas. Hay una vasodilatación severa por la acción del óxido nítrico. Hay disminución de antioxidantes que deberían estar controlando la exposición de este óxido nítrico. Además, hay un daño endotelial. ¿Por qué hay un daño endotelial en el paciente séptico? Porque todo este proceso proinflamatorio es un proceso citotóxico que va a alterar diferentes órganos y dentro de los órganos que estos afectan va a ser el endotelio. El endotelio es muy sensible a todos estos problemas citotóxicos. Entonces, lo que hace todas estas moléculas es empezar a dañar ese endotelio y empieza entonces, digamos, a mostrar las fibras de ese endotelio y entonces, por ejemplo, empieza a mostrar ese factor tisular que es el mismo factor 3 de la coagulación y empieza entonces a haber una coagulopatía. Por eso vemos una coagulopatía en el paciente séptico por ese daño endotelial secundario a este problema, a este proceso citotóxico que se está dando por la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestro paciente? Vamos a ver en nuestro paciente con distermias, con alteraciones en la línea blanca hematológica, con elevaciones de los reactantes de fase aguda como PCR, BSG. Vamos a ver una vasodilatación severa en nuestro paciente por acción de ese óxido nítrico porque ya no hay antioxidantes para controlar ese óxido nítrico. Vamos a ver también pacientes con trombosis secundario a ese daño endotelial que nos, digamos, que nos muestra ese factor tisular y empieza a activar esa cascada de coagulación. Por ejemplo, pensemos en los pacientes que hacen sepsis por meningococos. Uno ve que el paciente empieza a tener púrpuras, empieza a tener quimosis y puede llegar hasta perder miembros por ese proceso trombótico tan severo que se está generando. Pero hay un momento que esa trombosis empieza a generar una coagulopatía de consumo, entonces el paciente también puede entrar en una hemorragia y en complicaciones más avanzadas, pues como es la coagulación intravascular diseminada. Pero lo más importante de esta gráfica, entonces, va a ser ese daño endotelial que habíamos dicho que era secundario a ese problema citotóxico que se estaba dando y que estaba elevado a esa potencia mil que está totalmente desregulado. Entonces, ese daño endotelial lo que sucede es que el endotelio tiene, digamos, unas propiedades de permeabilidad y con todo este proceso inflamatorio, esas propiedades de permeabilidad se van perdiendo y eso hace que ese volumen intravascular que debería estar, pues valga la redundancia, dentro del vaso sanguíneo empieza a irse y empieza a haber una extravasación del plasma y ese plasma se nos empieza a ir hacia el tercer espacio. Es por eso, entonces, podemos afirmar que el paciente entra en una hipovolemia relativa. ¿Listo? Mi paciente escéptico no quiere decir que esté perdiendo sangre directamente, no quiere decir que al paciente lo apuñalaron o que está teniendo una diarrea de alto gasto que hace que pierda el volumen, digamos, fácilmente, sino que tiene una hipovolemia relativa precisamente porque hay una mala distribución del líquido intravascular por ese daño endotelial. Y es acá, entonces, donde podemos entender por qué el paciente escéptico hace un choque de característica distributiva, porque hay una mala distribución de ese plasma, de ese volumen intravascular que se nos está yendo a ese tercer espacio. Y es entonces por eso vemos a nuestro paciente pálido, con pulsos débiles, porque hay una caída de esa resistencia vascular periférica, hay un llenado capilar lento, ustedes le toman el llenado capilar encima de la rodilla y ven que el llenado capilar son cuatro o cinco segundos. Entonces, digamos, esta primera parte de la gráfica nos hace entender por qué nuestro paciente escéptico entra en un choque distributivo y nos hace también entender por qué nosotros, digamos, la importancia de reanimar hídricamente y adecuadamente al paciente éptico, es preciso escéptico, precisamente para aumentar ese volumen intravascular que se está perdiendo. Ahora bien, nos vamos a centrar en dos partes importantes, que es la base de dilatación, que habíamos dicho que era causada por esa alteración en el metabolismo del óxido nítrico y en esa respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, cuando se nos cae la resistencia vascular periférica, nosotros llamamos y decimos que nuestro paciente se torna entonces hipotenso. Cuando hay hipotensión, entonces sabemos que esto conlleva una disminución en la perfusión de oxígeno y esto hace entonces que las células y en los tejidos empiecen a entrar una hipoxia tisular, ¿listo? Y después tenemos nuestra respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta inflamatoria sistémica entonces va a generar también una respuesta adrenérgica. Hay un exceso y hay una tormenta de catecolaminas que hacen y digamos que se nos van al corazón y empiezan a generar una taquicardia compensatoria. Entonces, por un lado, a nuestro paciente está hipotenso y tiene una disminución en la perfusión de oxígeno. O sea que por este lado, nuestro paciente ya se siente ahogado. Y ahora, asúmele que esa respuesta adrenérgica está generando una taquicardia compensatoria. Entonces, lo único que está haciendo es que nuestro paciente se sienta con disnea y que genere taquimnea. Y esto también va a contribuir entonces a que el paciente entre más rápido a una hipoxia tisular, generando después una respiración anaerobia y después la producción de acidosis láctica. Nos vamos a centrar en la esquina, digamos, de este esquema. Y acá, por ejemplo, con esto que acabamos de decir, podemos entender realmente de dónde vienen los criterios CUSOFA. ¿Qué nos dice el CUSOFA? El CUSOFA, digamos, que nos dice que sospeche sepsis cuando un paciente tiene tres cosas. La primera, hipotensión, que habíamos dicho entonces, que era por alteración de ese metabolismo del óxido nítrico. Segundo, que mi paciente está con taquimnea. Secundario, entonces, a esa respuesta adrenérgica que se dio por una respuesta inflamatoria sistémica. Y tercero, que mi paciente tiene una alteración del estado de conciencia. ¿De dónde sale esto? De esa disminución de perfusión de oxígeno secundario de la hipotensión que está teniendo nuestro paciente. Entonces, ahí entendemos de dónde realmente sale el CUSOFA. Y ya digamos que no hay una necesidad de aprender del CUSOFA, sino que ya entendiendo esto, pues lo vamos a recordar más fácilmente. Entonces, quedamos acá en el punto donde todos estos procesos llegan a un punto final, que es esa acidosis láctica. Y la acidosis láctica, entonces, si perdura en el tiempo, me va a generar una falla multiorgánica, que es lo que realmente entonces evalúa esa escala que todos conocemos, que es el SOFA. Que a nivel neurológico, entonces, vemos una alteración del estado de conciencia. A nivel cardiovascular, además de la hipotensión que se está dando, hay una cardiomiopatía séptica. Realmente, por todo este proceso inflamatorio, también nos dañan ese miocardio. A nivel pulmonar, pues hay una alteración del intercambio gaseoso. Y además, súmele, por ejemplo, que esta bacteria esté en nuestro albiolo ahí, generando un espacio muerto. A nivel hepático, pues hay una alteración de todo ese panel hepático y hay una alteración de los factores de coagulación. Y pues a nivel renal secundario, ese problema relativo, pues vemos que la función renal empieza a caer y nuestro paciente se torna ilugúrico, anúrico. ¿Listo? Entonces, con esta gráfica entendimos, por un lado, de dónde sale ese choque distributivo. Por otro lado, por qué se reanima y la importancia de reanimar con líquidos, de dónde sale el CUSOFA y de dónde sale el SOFA. Entonces, después de esto, digamos que uno puede quedar un poco perdido y sin saber realmente cómo abordar un paciente séptico. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar el paciente séptico. Para esto, entonces, tenemos diferentes escalas que se han desarrollado durante el tiempo, digamos, teniendo en cuenta la fisiopatología que nosotros vimos. Entonces, primero tenemos el CUSOFA que habíamos dicho entonces que cumplen esos tres criterios, la frecuencia respiratoria, la alteración del estado de conciencia y esa hipotensión que acá la marcan como una presión sistólica por debajo de 100. Pero entonces, les traigo este artículo donde nos vuelven a comparar y nos comparan el CUSOFA con los criterios CIRS que habíamos dicho anteriormente que se utilizaban. Y nos damos entonces en cuenta que ese criterio y esa nueva escala que es el CUSOFA realmente tiene mejor rendimiento a esos criterios CIRS que habíamos visto anteriormente. De 0.80 versus 0.76 que nos hace entender que ese CUSOFA es mejor que esos criterios CIRS. Digamos que ya finalmente nos estamos olvidando de esos criterios CIRS para el diagnóstico de sepsis. Por otro lado, tenemos entonces entender en qué pacientes realmente nosotros debemos utilizar ese CUSOFA. Es decir, no solo nos sirve saber que existe un CUSOFA, pero también es importante saber a qué paciente yo le voy a realizar ese CUSOFA. Entonces les traigo acá dos artículos. El primer artículo que se está acá a la izquierda es en el cual nos vamos a centrar en el que es un metanálisis en lo que hace es comparar el uso del CUSOFA en diferentes poblaciones del hospital. Y lo que nos damos cuenta entonces es que cuando el CUSOFA se aplica en pacientes en unidades de cuidados intensivos, pues la especificidad cae bastantemente a un 33.3% a comparación cuando nosotros utilizamos el CUSOFA en pacientes en urgencias. Es decir, la conclusión del CUSOFA es que el CUSOFA sirve, tiene una buena especificidad, tiene un buen rendimiento, siempre y cuando se apliquen los pacientes que se debería aplicar, que son pacientes en urgencias y no en pacientes en cuidados intensivos. Hay diferentes escalas que nos sirven para los pacientes en cuidados intensivos. No sé, por ejemplo, si ustedes están sospechando una, digamos, una neumonía asociada al ventilador y secundario a eso, un proceso séptico, pues yo creo que lo realmente, digamos, lo mejor no es utilizar el CUSOFA, sino que, por ejemplo, utilizar escalas que sean, por ejemplo, para el diagnóstico de esa neumonía asociada al ventilador, como las escalas, como la escala de Johansen u otras escalas que existen. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen las guías y qué es lo que siempre hemos escuchado? Siempre hemos escuchado, entonces, que cuando el CUSOFA es mayor a 2, nos tenemos que ir al SOFA, que básicamente ya todo el mundo lo conoce, que es una escala que nos evalúa el fallo, digamos, la falla orgánica y queda ahí en diferentes sistemas. Entonces, está el sistema respiratorio, el sistema, digamos, hematológico, toda la parte hepática, cardiovascular, etcétera. Entonces, algo importante del SOFA, que yo creo que todo el mundo lo conoce, es realmente saber interpretarlo y saber cómo usarlo. No nos sirve de nada, es lo mismo que con el CUSOFA, no nos sirve de nada saber que existe un SOFA si no sabemos interpretarlo correctamente. Entonces, por ejemplo, en un caso clínico, digamos que ustedes llegan a urgencias y ven a un paciente que está bien malo, que ustedes sospechan por X razón un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso a nivel pulmonar, pero en antecedentes se dan cuenta que el paciente es trabajador de una minera y, digamos, que tiene el diagnóstico ahí de una silicosis. Entonces, pues, digamos que cuando uno aplique el SOFA, entonces, pues, ese criterio de PAFI, pues, realmente va a estar falseado porque un paciente con silicosis, pues, no va a tener una PAFI de 300 y, pues, mucho menos de 400. O incluso también, pues, en pacientes acá en Bogotá que, pues, tener una PAFI acá en Bogotá de 300, pues, es un poco difícil. Entonces, ¿cómo interpretar el SOFA en pacientes así? Tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente es crónico, tienen que haber como mínimo dos criterios de cambio para identificar ese criterio como positivo, ¿listo? Y, pues, también hay otras circunstancias en que, por ejemplo, nosotros estemos atendiendo una paciente con algún fallo renal por X o Y motivo y ese paciente ya está en terapia de reemplazo renal, pues, lo mejor ya no sería contar ese parámetro, sino omitirlo, pues, porque obviamente la creatinina va a estar por las nubes. Entonces, ya digamos que no nos sirve ese parámetro. Acá en este cuadro simplemente les traigo una comparación importante entre la mortalidad del SOFA, la mortalidad del infarto con elevación del ST. Muchas veces, digamos, que uno puede llegar a pensar como, no, pues, el paciente tiene nada más un SOFA de dos, el SOFA nos da como 24, pues, yo creo que no está tan mal. Pero si ustedes comparan la mortalidad de un paciente con un SOFA nada más de dos, la mortalidad es del 10% y la mortalidad de un infarto con elevación del ST es más o menos del 8.1%. Es decir, que con estos pacientes nos toca estar también encima, así como nosotros estamos encima con los pacientes que tengan algún infarto. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a irnos hacia el abordaje inicial. Entonces, yo ya identifiqué a mi paciente. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para impactar en el pronóstico de ese paciente y alterar, digamos, la historia natural de esa enfermedad? Entonces, lo primero que se debe hacer es tomar el hemocultivo. Se dice entonces que siempre el hemocultivo se debe tomar antes de los primeros 45 minutos. Se dice en el Surviving que lo que se debe realizar es tomar 10 CC por cada botella, una para neurobios, dos para neurobios, de dos sitios diferentes como mínimo. Y obviamente, si ustedes, por ejemplo, están, si nosotros, por ejemplo, estamos atendiendo a un paciente con una hiperplasia prostática benigna y el paciente es usuario de sonda, pues podemos llegar a pensar, uy, ¿será que la sepsis no viene de, digamos, del tracto urinario? Entonces, pues deberíamos hacerle también un cultivo de ese origen posible y, pues, no está de más, obviamente, hacerle su bura análisis, su bura ocultivo para identificar realmente si la sepsis viene ahí. Este estudio que les traigo acá a la derecha nos recuerda la importancia de tomar ese hemocultivo antes de la administración del antibiótico. Este estudio lo que hizo fue coger 325 pacientes y mirar, digamos, el porcentaje de positividad del hemocultivo cuando se tomaba antes y cuando se tomaba después del antibiótico. Y lo que se dieron cuenta es que cuando nosotros tomamos el hemocultivo antes de la administración del antibiótico, la positividad puede ser más o menos del 31.4%, mientras que cuando se toma después de la administración del antibiótico es nada más del 19.4%. Es decir, obviamente uno cuando está frente a un paciente escéptico lo primero que uno se le viene a la cabeza es una infección, una bacteria, algo que le está dañando todo por allá. Entonces, uno corre a poner el antibiótico y a veces se le puede pasar, tomar del hemocultivo y así lo que estamos haciendo es generarle más daño al paciente que beneficio. Ahora bien, seguimos entonces con la toma del antibiótico. El antibiótico entonces, como lo hemos leído siempre, debe ser administrado dentro de la primera hora. ¿Por qué debe ser administrado en la primera hora? Acá les traigo este estudio donde demostraron que por cada hora que pase la mortalidad aumenta significativamente en el paciente escéptico en la administración del antibiótico. Es decir, esto, el mensaje principal, digamos, de este estudio para mí fue no quedarnos, digamos, tranquilos que nosotros pongamos en el sistema administrar pitazos tantos gramos y no estar más bien encima de la administración de ese antibiótico. Porque cosas pueden pasar y nosotros ponemos ahí en el sistema de administrar tal antibiótico, pero vemos que después de dos, tres horas hubo un problema con la farmacia, hubo cambio de turno y nunca se lo administraron y lo que nosotros estamos haciendo es aumentar la mortalidad de ese paciente. Entonces, nosotros como médicos debemos estar ahí encima para realmente estar pendientes que ese antibiótico esté administrándose y así impactar en la mortalidad del paciente. La idea con el antibiótico siempre es dar un antibiótico de amplio espectro y siempre teniendo en cuenta dos cosas en consideración. Primero, ¿cuál es el probable foco primario y cuáles son los factores de riesgo? Obviamente identificar el foco primario en algunas condiciones puede ser muy fácil, pero en otras condiciones puede ser bastante complicadas. Entonces, el régimen que se debe utilizar de antibióticos pues realmente es un tema que da para una charla completa, pero acá lo importante es que debemos pensar cuáles son los factores de riesgo de ese paciente y entonces qué antibiótico estaría más acorde a ese paciente. Si nuestro paciente no tiene ningún factor de riesgo, igualmente deberíamos utilizar un medicamento de amplio espectro. Entonces deberíamos irnos a cubrir gran positivos, gran negativos y también pues nos toca evaluar la necesidad de adicionar un antiviral, por ejemplo, en caso que la sepsis pues sea de origen pulmonar. Entonces, pues buenas opciones pueden ser piptas o carvapenémicos. Si nuestro paciente tiene factores de riesgo como de MERSA, por ejemplo, el uso de betalactámicos en los últimos tres meses, usuario de drogas intravenosas, etcétera, podemos pensar que nuestro paciente puede entonces tener una sepsis por un MERSA y adicionarle entonces una antimersa como es vancomicina, linensulid, daptomicina. Recordemos que según los estudios, digamos, de resistencia antimicrobiana, es mejor iniciar un antibiótico de amplio espectro, es decir, las bacterias hacen menos resistencia cuando se inicia un antibiótico de amplio espectro y después con el hemocultivo se va corrigiendo y se va adaptando a esa terapia antibiótica a yo hacer lo contrario. Iniciar con uno bajito y ver después de que el hemocultivo ya me salió un MERSA y yo escalarlo otra vez a una antimersa, eso me genera más resistencia antimicrobiana. Entonces, por eso nos vamos primero, digamos, con lo amplio y después esperamos el resultado de ese hemocultivo y nos vamos adaptando a lo que salga en el antibiograma de ese cultivo. Posteriormente, si nosotros tenemos, por ejemplo, factores para riesgo de pseudomonas, por ejemplo, pacientes usuarios de sondas con algún tipo de catéter, entonces pues nos toca también cubrirle esa pseudomonas con medicamentos pues antiseudomónicos. Entonces, una buena estrategia sería adicionarle a vancomicina ceftraxona o cefotaxime o adicionar pespictazo a diferentes carbapenémicos. Y también debemos tener en cuenta que no solo las bacterias y los virus nos pueden generar un proceso séptico. También los hongos nos pueden llegar a generar procesos sépticos. Pensemos, por ejemplo, si nosotros estamos atendiendo un paciente en quimioterapia que por X o Y motivo digamos genera una neutropenia, pues ¿por qué no cubrirle esos, digamos, esos infecciones oportunistas con diferentes antifúngicos? Obviamente la administración de antifúngicos no es algo que se vea común, pero es algo que toca tener en cuenta. Ahora bien, pasamos a la parte de líquidos que vamos acá entonces a impactar en el volumen de eyección, ¿listo? No, básicamente para reponer ese volumen intravascular que se está perdiendo por ese daño endotelial. Entonces, cuando uno maneja un paciente con líquidos, ya sea independientemente que sea un paciente con una pancreatitis, un paciente con una sepsis, un paciente quemado, lo que sea, uno siempre tiene que tener dos preguntas en la mente cuando uno le va a administrar líquidos a un paciente. La primera pregunta es ¿qué tipo de líquido yo voy a utilizar? Y la segunda pregunta es ¿cuánto líquido yo le voy a dar a ese paciente? Entonces, para respondernos la primera pregunta, inicialmente había, digamos, una controversia si realmente utilizar cristaloides o coloides, ¿listo? Hasta el momento de hoy, digamos, no hay algo que nos diga que el cristaloide es mejor que el coloide, pero lo único que sabemos es que el coloide es mucho más caro que el cristaloide. Entonces, pues el mensaje y todo lo que se ha difundido en las guías es que, pues, si no hay ningún impacto en la mortalidad o en eventos mayores, pues utiliza entonces el más barato que serían los cristaloides. Pero entonces debemos preguntarnos ¿qué cristaloide yo leo o administrado a mi paciente séptico? Recordemos que los dos principales que uno siempre lee en la reanimación hídrica de un paciente, sea cual sea el motivo, está la solución salina y el lactato de Ringer. La solución salina al 0,9%, recordemos que tiene una osmolaridad cercana a 154 mil osmoles de cloro y el lactato de Ringer tiene una osmolaridad cercana a 98, entre 98 y 109 mil osmoles de cloro. Esto dependiendo de la casa farmacéutica que venga el lactato de Ringer. Entonces, si nos guiamos entonces por esta osmolaridad de cloro, nos damos cuenta entonces que el lactato de Ringer es un poco más isoosmolar a la sangre, listo, al plasma. Entonces, lo que hicieron, acá les traigo dos estudios, este primero y la izquierda, que es el SMART, y lo que hicieron entonces fue comparar el uso de la solución salina y el lactato de Ringer. En este primer estudio lo hacen en pacientes críticos. Y entonces lo que se dan cuenta es que cuando uno utiliza lactato de Ringer a comparación de solución salina al 0.9%, hay una disminución de eventos renales mayores dentro de los primeros 30 días con una P de 0.04. Es decir, que hay una diferencia estadísticamente significativa cuando se utiliza ese lactato de Ringer en pacientes críticos para evitar esos eventos mayores renales durante los primeros 30 días. Y después hacen exactamente el mismo estudio, pero ahora esta vez en pacientes no críticos. Y se dan cuenta de lo mismo, que cuando se utiliza entonces lactato de Ringer a comparación de solución salina, nos damos cuenta que hay una disminución de eventos mayores renales durante los primeros 30 días con una P de 0.01. Entonces, realmente, si nosotros queremos mejorar el pronóstico y mejorar la mortalidad de nuestro paciente, entonces deberíamos irnos por ese lactato de Ringer para evitar complicaciones y no cuando terminemos de arrimar ese paciente, veamos que los laboratorios de control están con una hipernatemia y una hipercloremia, pues secundar el uso de solución salina y generar más alteraciones metabólicas como una acidosis hiperclorema. Por otro lado, siempre había, digamos, una controversia en qué otros líquidos se pueden utilizar. En algún momento, digamos, de todo este estudio de sepsis se dieron cuenta o intentaron más bien utilizar el hidroxetileno, que es básicamente, hagan de cuenta, un derivado del almidón que lo hace, que lo que básicamente es como un amplificador de volumen. Y se dieron cuenta que lo único que hacía el hidroxetileno era aumentar la mortalidad del paciente séptico. Entonces, pues eso ya está mandado a recoger para recordarnos entonces que ese hidroxetileno, pues no se debería utilizar. Pero uno de los temas más debatidos en los últimos meses y en el que es más difícil encontrar, digamos, literatura de buena calidad es sobre el uso de albúmina. Entonces recordemos que el albúmina es un coloide y pues partimos del principio que nosotros sabemos que, digamos, por las propiedades de ese fluido, sabemos que los coloides se quedan más en el espacio intravascular. Entonces se intentó, pues pensaron más bien y dijeron, bueno, si ponemos un coloide, pues yo creo que podemos aumentar ese volumen intravascular y mejorar, digamos, o evitar la necesidad de dar más líquido de lo normal. Entonces, en los primeros dos estudios de arriba que les traigo, el primero es el safe de la izquierda, básicamente comparan la albúmina con el uso de solución salina y se dan cuenta que no hay una diferencia en absolutamente nada, tanto de muerte, tanto como en egreso de la unidad de cuidados intensivos o como de ingreso hospitalario. Y en el otro estudio de acá a la derecha, arriba a la derecha, no hay ninguna mortalidad, perdón, no hay ninguna diferencia tampoco ni en la mortalidad, ni alivio del UCI, ni nada de esto. Lo único que se dan cuenta es que la albúmina es más cara. Pero sin embargo, si ustedes leen el Surviving, hay una recomendación cuando uno llega a la parte de albúmina, la recomendación es utilizar albúmina cuando el paciente requiera altos volúmenes de líquidos. Pero digamos que a nivel personal yo considero que esa recomendación está como muy a la ligera y está como muy mal planteada, porque primero es una recomendación de una baja evidencia y segundo es que realmente nunca nos dicen cuándo es que se utiliza la albúmina porque nos dicen utilízala cuando el paciente está requeriendo altos volúmenes de sangre. Pero entonces, ¿qué son altos volúmenes de líquidos en el paciente? O sea, ¿cómo yo realmente voy a saber cuándo le pongo la albúmina o no? Igualmente, digamos que estos son cosas que uno ve que hacen en la unidad de cuidados intensivos, pero digamos que no hay una evidencia que sostenga realmente el uso de salbúmina. Entonces, el mensaje final que debemos quedarnos cuando nosotros reanimamos un paciente con líquidos, un paciente escéptico, es que siempre nos deberíamos ir entonces por el uso del lactato de Ringer y evitar entonces la solución salina por los diferentes estudios y por los diferentes complicaciones que ésta puede dar. Ahora, ¿cuánto líquido debemos darle? Pues lo que se dice entonces es que deberíamos administrar 30 cc kilogramos en las primeras tres horas. Obviamente, esto debe ser también un manejo individualizado y debemos pensar en las otras comorbilidades que pueda tener nuestro paciente. Por ejemplo, una falla cardíaca con una febi reducida, pues digamos que tampoco hay que tenerle miedo a yo meterle líquido al paciente escéptico porque digamos que eso impacta en la mortalidad, pero también debemos tener un buen balance entre estas dos cosas. Entonces, hasta este momento, vamos que identificamos a nuestro paciente escéptico, tomamos nuestro hemocultivo, leímos X antibiótico y empezamos a reanimarlo con líquidos. Ya hecho esto, entonces, esto hecho, entonces lo que deberíamos hacer es monitorear a nuestro paciente, es mirar si nuestro paciente está mejorando con las decisiones que nosotros anteriormente hicimos. Y para esto, entonces, vamos a hablar sobre variables. Entonces, primero, hay que entender que hay una serie de variables estáticas y hay una serie de variables dinámicas. Las variables dinámicas las vamos a dejar para más adelante, cuando nos metamos, digamos, en la parte de un choque que no está respondiendo a fluidos o, digamos, medidas dinámicas para mirar si mi paciente es respondedor o no a fluidos. Y nos vamos a centrar en el momento en las variables estáticas. Hay tres variables estáticas, digamos, por excelencia, que es la presión venosa central, la saturación venosa central de oxígeno y la presión arterial media. Entonces, vamos a empezar con la presión venosa central de oxígeno. La presión venosa central, entonces, es una... Perdón, la presión venosa central. La presión venosa central, entonces, es una medida indirecta de la precarga. ¿Listo? Lo que nosotros estamos haciendo es que a través de un catéter nos metemos por la vena, ya sea subclavia yugular, y nos vamos directamente hasta el atrio derecho. Y lo que yo quiero medir, entonces, es esa presión venosa que hay dentro de esa aurícula derecha, que en condiciones de normalidad está más o menos entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Entonces, habíamos dicho que esta presión venosa central es una medida indirecta de la precarga. ¿Pero por qué es una medida indirecta? Porque no es algo realmente directo. Porque la precarga toca tener en consideración que no es una medida o no es una presión intracavitaria. La precarga también depende de diferentes presiones, como por ejemplo... Como por ejemplo... No sé si están viendo mi presentación. No, Alejo se acabó de portar. Se fue Alejo. Ya se los comparto nuevamente. Ahí ya la deben estar viendo. Sí, ya. Listo. Entonces, nos quedamos acá en que esa presión venosa central, entonces, no es una medida, digamos, directa de la precarga. Es una medida indirecta. ¿Por qué? Porque la precarga es una medida realmente que no es intracavitaria. Es decir, que va a depender de presiones extracardíacas. Pensemos, por ejemplo, también en la presión pleural y pensemos también en presiones pericárdicas, que pues en condiciones de normalidad, igualmente esto es igual a cero, pero pues la presión pleural no es igual a cero y se debe tener en consideración cuando uno realmente está evaluando esa precarga. Entonces, no sé si alguien pueda ayudarme a decir en qué condiciones esa presión venosa central puede estar aumentada. No, nadie. Hipertensión abdominal. Exactamente. Entonces, la presión venosa central no quiere decir entonces que debe ser entre 8 y 12 y yo pueda subirla a 20 y yo decir, ah, no, mi paciente está teniendo una buena precarga. Esto quiere decir que mi paciente tiene una mayor presión intracavitaria y nos toca entender el por qué. Bien, entonces, para quedarnos y para adelantarnos un poco a lo que más adelante vamos a ver, es importante decir que esa presión venosa central es un buen marcador de la bulimia de nuestro paciente, porque nosotros a través de esa presión venosa central vamos a estar mirando realmente ese retorno venoso que le llega a la aurícula derecha. Pero es muy marcador, muy mal marcador, perdón, como lo dice este artículo, que para la respuesta fluidos. Es decir, la presión venosa central es buena para mirar el estado de bulimia de nuestro paciente, pero es muy mala variable para determinar si mi paciente está respondiendo o no a fluidos. La otra medida directa que nosotros tenemos, la otra variable estática que nosotros tenemos, es esa saturación venosa central de oxígeno. Recordemos entonces que la saturación venosa central de oxígeno es la oxigenación tisular, que es definida como el aporte de oxígeno adecuado a la demanda. ¿Listo? Obviamente la demanda metabólica de una célula se va a modificar según las condiciones. Es decir, no es lo mismo la demanda metabólica de una célula de un paciente que está en reposo a de un paciente que está haciendo ejercicio o un paciente séptico. Y nos vamos a quedar con esta ecuación entonces, sabiendo que el consumo de oxígeno es directamente proporcional al producto del aporte de oxígeno por la tasa de la extracción celular de oxígeno. Y esto entonces lo vamos a extrapolar un poco hacia la saturación venosa central de oxígeno. La saturación venosa central de oxígeno va a ser entonces directamente proporcional al aporte de oxígeno, pero inversamente proporcional a ese consumo de oxígeno. Es decir, que la saturación venosa central lo que nos va a medir es cuánto oxígeno quedó en las venas después de que la célula cogió el oxígeno de la arteria. ¿Listo? Digamos que en condiciones de normalidad esa saturación arterial de oxígeno es 95% y en condiciones de normalidad la tasa de extracción celular es alrededor del 25%. Por eso sabemos que la saturación venosa central en condiciones de normalidad es del 70%. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en la sepsis? En la sepsis hay una caída de ese aporte de oxígeno por todo lo que ya vimos anteriormente en la fisiopatología. Entonces, la única forma de compensar esa caída del aporte de oxígeno es aumentando la tasa de extracción celular. Es decir, la célula es muy inteligente porque la célula se da cuenta que, digamos, ya no le están llegando 4 litros de bolemia, sino que le están llegando 2. Entonces, la célula dice, no, yo en este momento tengo que sacar todo lo que pueda de lo que me está llegando y así entonces compensar esa saturación venosa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con esta gráfica nosotros nos damos cuenta que hay un punto que esa compensación de esa extracción de la tasa celular de oxígeno, pues ya no nos logra compensar ese consumo de oxígeno y esa oxigenación tisular y entonces caemos en lo que es una acidosis láctica, pues básicamente por una respiración en aeróbica que se está dando por un mal aporte de oxígeno. Pero, sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando nosotros decimos que la saturación venosa central de oxígeno tiene que ser mayor a 70%, no quiere decir entonces que si mi saturación venosa central de oxígeno está en 85, está en 90, yo estoy haciendo las cosas de maravilla. Quiere decir todo lo contrario. Quiere decir que ya mi célula está tan dañada que ya ni siquiera logra extraer el oxígeno. Por lo tanto, esa saturación arterial de oxígeno es casi igual a la saturación venosa de oxígeno. Por eso es que hay que tenerlo, digamos, dentro de un límite para realmente mirar que nuestro paciente esté respondiendo a las medidas anteriormente descritas. Entonces, desde estos dos principios, en el 2001, este doctor que es Emanuel Rivers, se inventa una terapia, un protocolo que es la terapia guiada por metas. Como lo dice su nombre entonces, lo que hace es poner unas metas de ciertas variables como la presión venosa central, que habíamos dicho que debe ser entre 8 y 12 milímetros de mercurio, que es una buena medida para mirar la bolemia del paciente, pero no es muy buena medida para evaluar la respuesta a fluidos. La presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, que ya más adelante la vamos a ver. Gasto urinario, que debe ser mayor o igual a 0.5 mililitros por kilo por hora. La saturación venosa central, que debe ser mayor o igual al 70% y el hematocrito, que debe ser igual al 30%. Y este protocolo, digamos, tuvo tan buena acogida y es tan importante porque estos fueron los resultados que el monstruo la primera vez que se utilizó. Y lo que se dieron cuenta es que utilizando esta terapia guiada por metas, realmente había una disminución en la mortalidad con respecto, digamos, a una terapia estándar. Hablando de que la P es de 0.009. Entonces, fue como la primera vez que realmente se impactó en la historia natural de la enfermedad, digamos, que esa terapia guiada de metas es por eso tan importante. Sin embargo, en el 2014 y en el 2015 salen tres artículos, que ese es la RAISE, el PROCES y el PROMIS, y lo que hacen es comparar, digamos, esa terapia guiada por metas, que es el mismo protocolo de Rivers, con otro tipo de monitorización. ¿Listo? Y lo que se dieron cuenta es que realmente no había una diferencia en la mortalidad. Entonces, igualmente es difícil comparar estos tres estudios porque pues nadie, digamos, éticamente la va a poner a, digamos, empezar a poner líquidos a un paciente sin monitorizarlo. Pero esto nos tiene que hacernos preguntar si realmente hay necesidad siempre de yo estar mirando la presión menos acentral, si hay necesidad de yo todo el tiempo estar mirando esa saturación menos acentral de oxígeno. Entonces, vamos a ver más adelante que hay una serie de monitoreo que no se debe dejar atrás, que siempre va a ser el monitoreo clínico, recordando entonces que nosotros queremos monitorear pacientes y no variables como las que habíamos dicho. Entonces, hay una serie de ventanas de perfusión como lo que son el gastro urinario, el color de piel, el llenado capilar. Después también tenemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia, la oximetría, que también nos hablan del estado, digamos, de respuesta del paciente que nosotros estamos haciendo con esas implicaciones que hicimos inicialmente del antibiótico y de la reanimación hídrica. Y por último, entonces, tenemos la variable estática que nos quedaba faltando, que era la presión arterial media. Y nos dicen entonces que el punto, el objetivo que nosotros queremos llegar cuando nosotros reanimamos a ese paciente escéptico es una presión arterial media alrededor de 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elevamos ese punto y decimos, no, es que 65 yo creo que es muy bajo, subamos la 70, nos damos cuenta que lo único que nosotros estamos haciendo es aumentar entonces la probabilidad de generar una fibrilación auricular. Y entonces lo único que estamos haciendo es complicar más a ese paciente y aumentar la probabilidad de muerte a ese paciente. Y por último, tenemos el lactato. El lactato, entonces, es, digamos, ese marcador como estándar que todo el mundo conoce, pero realmente el lactato, la importancia del lactato no es, digamos, ese resultado que nos salen los gases arteriales del lactato de 8, lactato de 4, sino la importancia del lactato realmente es la depuración de ese lactato. Es decir, esto quiere decir que le va mejor a un paciente que entra a una UCI con un lactato de 8, que después empieza a descender a 4, después a 3, después a 1, a ese paciente que entró en la UCI con un lactato de 3 y nada, y después le sube a 4 y se queda en 4 mucho tiempo. Entonces, lo que nos dicen es que nosotros deberíamos estar midiendo los niveles de lactato cada dos horas. Y si la depuración del lactato está alrededor del 10%, quiere decir que nosotros estamos, digamos, haciendo esas cosas bien. ¿Listo? Si esto no sucede, pues pensemos nuevamente en qué es lo que la estamos embarrando o miramos qué podemos hacer para que nuestro paciente pueda mejorar. Pero algo que les traigo acá importante que me pareció muy curioso es este estudio que es el Andrómeda, que es un estudio chileno, en lo que hicieron fue comparar el uso del lactato para el monitoreo con diferentes medidas de perfusión, como lo que es el llenado capilar. Y se dieron cuenta que realmente no había una mortalidad cuando se monitorea con lactato o con algo tan simple como es el llenado capilar. Esto nos tiene que hacer entonces recordar una vez más que nosotros tenemos que también monitorear pacientes y dejarnos, digamos, de ceñir por los números y diferentes variedades que nosotros tengamos a consideración. Entonces, a todas estas, ¿yo a quién voy a monitorearlo invasivamente? ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero, entonces, se dice que los pacientes que se benefician de ponerles un catéter venoso central son aquellos pacientes que, primero, requieren grandes volúmenes de líquidos. Segundo, que requieren vasopresores y inotrópicos. Recordemos que algunos de estos medicamentos, la mayoría debe de ser administrados por un catéter venoso central. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar variables estáticas para el monitoreo, recordemos que las variables estáticas se hacen a través de un catéter venoso central, como lo son la presión venosa central y esa atrasión venosa central de oxígeno. Y cuando, pues, obviamente tenemos un acceso periférico difícil, por ejemplo, digamos, en el caso que mi paciente ya tenga una hipoblema muy marcada y que no podamos conseguirle ese acceso periférico fácilmente. Y la línea arterial, ¿a quién yo se la debería poner? Primero, cuando la presión arterial es lágrima, cuando hay unos cambios muy abruptos de la presión arterial, cuando, pues, obviamente hay fallas de lectura en el esfingonómetro, en el esfingonómetro, el esfingomanómetro, y cuando hay necesidad de vasopresores y inotrópicos, y cuando nosotros, entonces, vamos a utilizar variables dinámicas para mirar si mi paciente está respondiendo a no a fluidos, que es lo que más adelante vamos a ver. Entonces, llegamos a este punto en que nosotros le dimos el antibiótico a nuestro paciente, le hicimos nuestro hemocultivo, le hemos hecho una buena reanimación hídrica, digamos, teniendo en cuenta todas las variables que vimos anteriormente, ya sean clínicas o estáticas que hicimos, y nos damos cuenta que nuestro paciente no mejora y que la presión arterial todavía está por debajo de 65 milímetros de mercurio o que el lactato acérico sigue por encima de dos. Entonces, a este paciente nos toca correrle, no quiere decir que el anterior paciente no. ¿Por qué nos toca correrle? Porque la mortalidad ya no es del 10%, como habíamos dicho que era un sofá de dos, sino que ya la mortalidad es siendo un 40%. Entonces, acá realmente es el momento de tomar ciertas decisiones para intentar bajar esa mortalidad del paciente. Entonces, cuando mi paciente no responde, el primer paso que yo tengo que preguntarme es ¿por qué no está respondiendo ese paciente? ¿Yo qué estoy haciendo mal? ¿O qué me falta arreglarle a ese paciente para que mi paciente responda? Entonces, para eso nos vamos a los determinantes de perfusión. Recordemos que los determinantes de perfusión o la perfusión más bien depende del gasto cardíaco, de esa capacidad de oxígeno, la hemoglobina que es de 1.39, de esos transportadores de oxígeno, que en este caso es la hemoglobina, de la saturación de oxígeno, digamos de una variable ahí que es el oxígeno disuelto que hay en la sangre. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pensar los determinantes de perfusión y el primer determinante de perfusión que yo le tengo que poner cuidado es ese gasto cardíaco. Entonces, nos vamos a ir a la ideólica que se puede extrapolar para el sistema cardiovascular y decir entonces que el gasto cardíaco será directamente proporcional a esa presión media, arterial media, pero inversamente proporcional a la tasa de resistencia, a la resistencia periférica total. Si nosotros entonces despejamos esa presión arterial media, nos quedaría que la presión arterial media es directamente proporcional a ese gasto cardíaco y directamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Y recordemos entonces los determinantes del gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende entonces de la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Y el volumen de eyección entonces depende a su vez de la contractibilidad, de la presión de precarga, que es la que digamos que estábamos intentando medir con esa presión venosa central y de la impedancia de esa poscarga. Entonces la primera pregunta que yo tengo que hacerme es ¿será que yo puedo aumentar de la precarga a mi paciente? Que es básicamente preguntarnos ¿será que mi paciente todavía responde a fluidos? ¿Será que yo le puedo meter más líquidos a mi paciente? Y para esto entonces vamos a partir de la ley de Frank Starling en que nos decía que a mayor precarga hay una mayor distensión de las fibras miocárdicas lo que nos conlleva entonces a un mayor volumen de eyección. ¿Listo? Entonces cuando nosotros nos preguntamos realmente si mi paciente está respondiendo no a fluidos me estoy preguntando ¿será que mi paciente está en esta línea morada? ¿O será que mi paciente está en esta línea naranja? ¿Qué quiere decir que mi paciente está en la línea morada? Quiere decir que yo aumentándole esa precarga es decir poniéndole más líquidos a mi paciente yo le voy a aumentar el volumen de eyección. Conclusión mi paciente está respondiendo a fluidos ¿Pero qué quiere decir que mi paciente está en esta línea naranja o está por debajo de esa línea naranja? Es que yo así le aumente la precarga a mi paciente así yo ordene ponerle un bolo de 500 porque el paciente todavía sigue hipotenso ese volumen de eyección yo no lo voy a cambiar. Esto quiere decir que mi paciente ya no está respondiendo a fluidos. Entonces acá vamos a pasar a uno de los temas más chéveres porque me pareció personalmente y es la respuesta a fluidos con el uso de diferentes variables que son las que uno ve a veces y que digamos que uno no entiende muy bien por qué se está haciendo o el motivo del por qué se está haciendo. Entonces empecemos con la comprensibilidad de la vena cava. Cuando nosotros hacemos este parámetro pues normalmente estos son pacientes que están en cuidados intensivos porque no respondieron digamos a las medidas iniciales pero igualmente por ejemplo esto también uno lo ve mucho en sala de reanimación en los emergenciólogos también lo hacen mucho y es básicamente mirar el índice de colapso de la vena cava. Entonces normalmente estos pacientes están ya con ventilación mecánica invasiva y entonces es importante saber que todas estas variables que vamos a ver de aquí adelante debemos digamos interpretarlas según las alteraciones en este caso del índice de colapso o más bien del diámetro de la vena cava inferior según el ciclo respiratorio en el que se encuentren dado por el ventilador. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente no es lo mismo el diámetro de la vena cava inferior cuando el paciente está en la fase inspiratoria que cuando se da en la fase expiratoria. Entonces ¿cómo se hace esta medida? ¿Cómo yo hago esta prueba? Entonces primero cojo el transductor y busco una ventana subsifoidea e intento entonces encontrar primero la vena cava inferior. El punto o el mejor punto descrito para yo mirar ese índice de colapso es a 3 centímetros de estales de esa aurícula derecha posterior a la vena hepática y digamos anterior a esa vena porta. Entonces yo encuentro ese punto 3 centímetros de estal de la aurícula derecha y pongo el transductor en modo M. Esto hace que obtengamos digamos una imagen así. ¿Listo? Y nosotros debemos entonces buscar el diámetro máximo de la vena cava inferior y el diámetro mínimo de la vena cava inferior. Y posteriormente vamos a hacer esta fórmula que digamos que muchas veces los transductores también lo hacen directamente o más bien el monitor. ¿Qué es lo que nos dice esta variable? Si ese índice de colapso está mayor a 12 o 18% quiere decir que mi paciente es respondedor a fluidos. Quiere decir que mi paciente está en esa línea morada que habíamos visto anteriormente. Quiere decir que yo le puedo poner más líquido a mi paciente para que aumente entonces el volumen de eyección. Para entender un poco mejor este concepto entonces pensemos que la vena cava inferior es una botella de agua. Cuando uno tiene una botella de agua y está muy muy llena de líquido la fuerza que uno debe generar de esa botella de agua para deformarla es bastante fuerte. Mientras que cuando esa botella de agua no tiene tanta agua digamos un tercio de la botella pues realmente la fuerza que uno debe aplicar para generar un colapso en esa botella de agua pues realmente no es tanto. Entonces hagamos esa analogía que la botella de agua es la vena cava inferior. Si nuestra vena cava inferior al igual que la botella no tiene tantos líquidos pues ese índice de colapso es mucho más alto que cuando la botella o la vena cava inferior está llena de líquidos. Pasemos ahora a la variabilidad de presión de pulso. Recordemos entonces que la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Listo? Como habíamos dicho anteriormente estas variables ya se dan o ya se toman en cuenta cuando nuestro paciente está ventilado. Por eso entonces nosotros vemos que en la fase inspiratoria esa presión de pulso va a ser la presión de pulso máxima va a coincidir con la fase inspiratoria mientras que la presión de pulso mínima nos va a coincidir entonces con la fase expiratoria del ventilador. Entonces para entender un poco este concepto vamos a irnos a este lado y decir que la presión de pulso entonces va a ser directamente proporcional al volumen sistólico pero inversamente proporcional a la complianza arterial. Y nos vamos a y vamos a decir que esta complianza arterial es una constante que nos va a cambiar en el paciente escéptico. Entonces en ese sentido y en ese orden de ideas podemos decir entonces que los cambios de la presión de pulso nos van a representar entonces los cambios en el volumen sistólico. Y es lo que realmente comprobó este estudio en donde vemos que en el eje X vemos la variabilidad de presión de pulso y en el eje Y vemos la variabilidad del volumen sistólico viendo que hay digamos una relación directamente proporcional. Entonces yo como realmente aplico esta variabilidad de presión de pulso. Entonces acá les traigo un ejemplo entonces este paciente pues obviamente está con su línea arterial y vamos a buscar entonces la presión de pulso máxima que habíamos dicho que coincidía con su línea expiratoria con su patrón inspiratorio y la presión de pulso mínima que coincidía en la fase expiratoria. ¿Listo? Una vez dada saquemos esa variabilidad esa presión de pulso máxima esa presión de pulso mínima se realiza esta ecuación. ¿Listo? Y es lo que vemos acá entonces en este ejemplo. Tenemos un paciente entonces que por algún motivo está con sepsis y vemos que la variabilidad de presión de pulso si nosotros la hacemos es del 32% sacándola de esta fórmula teniendo en cuenta entonces también pues las variables que habíamos dicho. Y habíamos dicho entonces que la variabilidad de pulso de este paciente es del 32%. ¿Qué nos dice esta variable? Que si la variabilidad de presión de pulso es entre 10 es mayor al 10 o del 13% quiere decir que a mi paciente le caben más líquidos y es efectivamente lo que se hizo acá. Teníamos nuestro paciente con una variabilidad de presión de pulso de 32% que cumple con el criterio que sea mayor al 10 o al 13% y lo que hicimos entonces fue ponerle líquidos esto fue antes de la administración de líquidos le pusimos líquidos y vemos entonces como esa variabilidad de presión de pulso pasó de un 32% a un 5%. Quiere decir que en este momento mi paciente ya no ha respondido ahora a fluidos según esta variable. Otra variable que se puede utilizar es la variabilidad de la presión sistólica. Entonces esta es la foto de un monitor de un paciente de 45 años que llegó en estado séptico y estaba con soporte a denorepinefrina 0.25 y estaba ya con ventilación mecánica invasiva y lo que hace entonces se hace es coger la línea arterial y buscar esa presión sistólica máxima que en este caso es 132 y posteriormente de eso vamos a buscar esa presión sistólica mínima que es en este caso 113 que vemos que coincide con la fase con el final de la aspiración por el ventilador. Entonces ¿qué es lo que nos dice esta variable? Que si la variabilidad de la presión sistólica es mayor a 15 mi paciente va a responder a fluidos y es lo que vemos acá. Entonces hagamos las cuentas que si mi paciente tiene una presión sistólica máxima de 132 menos 113 quiere decir que la variabilidad de presión sistólica es de 19 quiere decir que mi paciente es respondedor a fluidos. Otra prueba que se suele hacer mucho es la elevación pasiva de miembros inferiores. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba entonces consiste en que yo pongo mi paciente en un ángulo obtuso más o menos de 30 a 45 grados durante 60 segundos y lo que yo estoy recreando entonces es que yo le estoy pasando un bolo de 500 cc es decir estoy aumentando ese retorno venoso para mirar si ese volumen de inyección aumentó y para determinar si mi paciente estaba en la línea morada o en la línea blanca que habíamos en la línea naranja que habíamos dicho anteriormente. Pero entonces ¿cómo yo interpreto la respuesta a fluidos según la elevación de pasiva de miembros inferiores? Si yo tengo un monitor de gasto cardíaco vamos a decir que esa respuesta es positiva o más bien que mi paciente responde ahora a fluidos si el gasto cardíaco es mayor a un 10% es decir que hay una variabilidad del 10% del gasto cardíaco con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 90%. Pero digamos que yo no tengo ese medidor de gasto cardíaco pero yo sí le tengo su línea arterial entonces nos devolvemos a ese concepto de presión de pulso y lo que nos dice entonces es que si hay una variabilidad de más del 9% en la presión de pulso ese paciente responde a fluidos con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 85% pero digamos que yo no tengo ninguna de esas dos cosas si solo lo único que tengo es un medidor ahí de la presión arterial entonces también yo puedo irme y guiármelo por la presión sistólica si nosotros vemos un aumento del 17% de esa presión sistólica después de realizar esta prueba correctamente podemos afirmar entonces que mi paciente responde ahora a fluidos con una sensibilidad del 39% y una especificidad del 99% es importante decir que uno no va a hacer nada más una de estas pruebas uno se llena de razones pues para determinar si el paciente o no está respondiendo a fluidos entonces si las variables son positivas póngale líquidos porque el paciente le va a responder a líquidos y le va a aumentar ese volumen de eyección pero que pasa si son negativas si son negativas entonces nos toca devolvernos a esos determinantes de perfusión ya vimos entonces que la precarga ya no la podemos aumentar porque así yo le ponga más precarga el paciente no le va a aumentar ese volumen de eyección entonces lo que yo quiero preguntarme ahora es si yo puedo aumentar esa resistencia periférica total para yo aumentar la presión arterial media y en ese orden de ideas aumentar ese gasto cardíaco ¿listo? entonces ¿será que yo puedo aumentar la resistencia vascular periférica? y ahí entramos entonces al uso o al tópico de los soportes vasoactivos el vasoactivo entonces va a estar indicado básicamente cuando el paciente no cumpla metas de las presiones arteriales medias después de una reanimación hídrica adecuada o cuando mi paciente ya tenga un edema pulmonar cardiogénico pues básicamente porque le pusimos muchos líquidos y no hicimos las variables dinámicas que anteriormente se mencionaron entonces ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? siempre la farmacocinética y la farmacodinamia de estos medicamentos vasoactivos y mirar entonces en qué receptor yo realmente quiero impactar porque recordemos que pues hay bastante mecanismos y perdón medicamentos vasoactivos entonces les traigo esta tabla acá para recordar entonces que por ejemplo lo que yo quiero entonces impactar realmente para subir la presión arterial media es en esos receptores alfa para yo subir la constricción para hacer una vasoconstricción adecuada entonces la primera línea que siempre se ha descrito es la norepinelefina porque vemos que bueno tiene un efecto ahí beta pero también tiene un buen efecto a nivel arterial a nivel de la vascularización periférica ¿listo? las dosis entonces es iniciarla más o menos de 0.1 a 0.15 microgramos kilogramos minuto sabiendo que la presentación normal es de 4 miligramos cada 250 mililitros pero es importante también tener en cuenta que el manejo también debe ser individualizado de paciente es decir no siempre podemos tenernos en la cabeza que siempre que el paciente no cumple una presión arterial media por encima de 65 yo le tengo que iniciar norepinefina porque hagamos el ejercicio en que por ejemplo yo tengo un paciente séptico y secundario a ese proceso séptico me está generando una fibrilación auricular que es una de las complicaciones que suelen generar esos pacientes entonces yo lo que menos quiero es meterme a esa actividad beta que está generando el corazón que ya está aumentada desde un principio entonces yo en este caso puedo decir bueno mi paciente está con una FA pero tiene una presión arterial baja una presión arterial media baja entonces pues busquemos un medicamento que no nos afecte el corazón pero que sí nos afecte esa constricción arterial entonces pues la fenilifrina puede ser una buena opción anteriormente pues entonces digamos que los dos medicamentos que siempre se comparaban eran la norepinefrina y la odotamina por su similar efecto en los receptores alfa y lo único que se dieron cuenta es que cuando se utilizaba dopamina a diferencia de la norepinefrina se aumentaba la mortalidad por eventos arrítmicos obviamente del corazón cuando mi paciente ya no responde a la norepinefrina paciente no mejora tenemos que irnos a la segunda línea que usualmente suele ser la vasopresina recordemos entonces que la vasopresina es un análogo del ADH y lo que hace entonces es unirse a ese receptor B1 para aumentar la resistencia vascular periférica y entonces aumentar la presión arterial media se ha visto en diferentes estudios que hay unas concentraciones muy bajas de vasopresina en los pacientes sépticos esto quiere decir que cuando yo tengo niveles muy bajos de vasopresina pues estos receptores B1 van a estar exponencialmente digamos puestos y elevados ¿listo? hay mayor disponibilidad de esos B1 porque pues no hay nada que se le esté uniendo esto nos hace entender por qué yo a bajas dosis por ejemplo de 0.03 unidades por minuto puedo tener una buena respuesta con el uso de vasopresina ¿listo? recordemos que la presentación de ese medicamento normalmente viene de 25 unidades por cada 250 mililitros y este estudio que les traigo acá es que se comparó el uso de vasopresina con una catecolamina al uso nada más de una catecolamina y lo que se dieron cuenta es que cuando se utiliza nada más la catecolamina con monoterapia hay un mayor riesgo de fervilación auricular que cuando se utiliza la catecolamina con la adición de la vasopresina digamos que por esto digamos que podemos afirmar que es el medicamento de segunda línea si mi paciente no mejora yo le estoy intentando aumentar esa resistencia vascular periférica pero mi paciente no logra mejorar entonces nos tenemos que volver nuevamente a los determinantes de perfunción y decir bueno intentamos aumentar la precarga pero no ya mi paciente tiene un edema pulmonar cardiogénico porque le metí muchos líquidos aumentamos esa resistencia vascular periférica pero ya no podemos aumentarle más intentando llevar a metas de presión arterial porque corremos el riesgo entonces de generar una arritmia o mi paciente ya está en una arritmia entonces digamos que tampoco lo ideal sería meter más vasopresores entonces el punto que nos queda para nosotros intentar impactar es en la contractibilidad del corazón es decir mirar si hay un soporte inotrópico que nos permita mejorar esa hipoperfusión refractaria el manejo entonces la primera línea es la dubutamina digamos acá vemos que tiene un buen efecto beta no tiene digamos tanto efectos en cronotropismo lo que hace que no tenga digamos tantas complicaciones aunque no quiere decir que no las tenga de arritmias cardíacas pero pues tiene un buen efecto entonces en la contractibilidad del corazón que es lo que nosotros queremos buscar hablamos entonces es que la dosis debe ser más o menos entre 0.5 a 1 microgramo kilogramos minuto recordando que la presentación es de 250 miligramos cada 500 mililitros ahora entramos en ese paciente que yo después de hacerle todo esto entra en un choque refractario es decir yo le estoy haciendo todo esto bien pero mi paciente nada que mejora entonces nos devolvemos nuevamente a esos determinantes de perfusión y pensamos en qué medida entonces yo puedo volver a impactar o impactar nuevamente para mirar si yo le puedo aumentar ese aporte de oxígeno que está tan caída por esa depresión intravascular que se está dando y por esa caída de la resistencia vascular periférica entonces llegamos acá al tópico de la transfusión lo que nos decía entonces el protocolo de Rivers es trasfunda cuando el paciente tiene una hemoglobina de 7 cuando si mi paciente es cardiópata trasfúndala cuando tiene una hemoglobina de 9 pero algo importante es que se deben trasfundir pacientes y no números es decir si uno ya intentó hacerle todo lo que intentamos ver anteriormente si nada de eso mejor con el paciente y mi paciente tiene una hemoglobina de 8.3 pues de golpe si usted lo transfunde puede que le mejore ese paciente y no esperarse hasta que la hemoglobina sea de 7 ¿listo? y pues otra indicación cuando se ve transfundir a un paciente en este caso plaquetas es cuando las plaquetas lleguen a menos de 10.000 plaquetas recordemos pues todo ese consumo plaquetario que se está dando por esa coagulopatía que se está dando por todo ese proceso inflamatorio ahora hablemos de los corticoides que es otra medida que se da en los choques refractarios recordemos que en los pacientes críticos normalmente suele haber una insuficiencia adrenal ya sea absoluta o relativa claro que la insuficiencia adrenal absoluta adrenal perdón absoluta digamos es un poco frecuente lo que más se ve es que sea relativo entonces nosotros sabemos que los pacientes normales en los pacientes que no están en estado séptico ni con traumas sabemos que esos niveles de cortisol están más o menos entre 15 y 25 microgramos por decilitro pero lo que hemos visto entonces con diferentes estudios es que los niveles de cortisol en el paciente séptico son bastante elevados ¿listo? ¿por qué? porque básicamente hay una desregulación por ese proceso inflamatorio y por esas interleuquinas que se están generando exponencialmente en ese eje hipotálamo hipófisis glándula adrenal lo que hace que pues todo esto se regule y es acá el motivo de nosotros el por qué utilizar corticoides los corticoides también es uno de los temas que está más en furor en este momento para mirar si realmente sirve o no sirve y lo que se han visto entonces es que primero en el surviving nos dice que la recomendación es administrar odiocortisona 200 miligramos cada día pero nos dimos cuenta con este artículo que el uso de hidrocortisona de 50 miligramos cada 6 horas intravenoso con la edición de fluoro y cortisona 50 microgramos cada 24 horas nos disminuyó la tasa de mortalidad en los primeros 90 días ¿listo? entonces digamos que esto es una recomendación que puede que la encontremos posteriormente en las diferentes guías de sepsis y obviamente pues hacen falta estudios pero digamos que es una luz que nos dice que realmente los corticoides sí pueden llegar a disminuir la mortalidad del paciente ya si esto nada mejora tenemos nuevas cosas para terminar que son medidas complementarias que se están dando que se están mirando en este momento si sirven o no como es el uso de la vitamina C y la tiamina que recordemos que es la vitamina B1 partiendo entonces del principio que la vitamina C digamos disminuye esa permeabilidad capilar y reduce el daño endotelial y se ha visto que la vitamina C en pacientes sépticos está disminuida y también partamos en principio que la vitamina B1 se asocia cuando hay disminución se asocia a deficiencia y alteraciones metabólicas mitocondriales lo que entonces nos produce o nos aumenta el riesgo de desacidosis lácticas entonces que se dieron cuenta en este estudio es que cuando nosotros utilizamos hidrocortisona vitamina C y tiamina para el manejo en el paciente de choque séptico refractario vemos como ese SOFA fue disminuyendo a comparación de los pacientes que no recibieron esto digamos que pues el SOFA si el puntaje de SOFA obviamente predice la mortalidad entonces esto puede ser digamos algo de futuro que se puede plantear entonces ya para terminar unos últimos mensajes para llevarse a la casa es tener siempre en cuenta la fisiopatología del choque séptico para entonces entender yo por qué estoy manejando este paciente así y por qué pienso manejarlo de otra forma sospechar obviamente sepsis para poder identificarla es decir nunca olvidarnos de esos de diferentes escalas y de toda la parte clínica del paciente monitorizar pacientes no laboratorios siempre por encima las variables dinámicas que se deben implementar entonces para evaluar la respuesta a fluidos y así evitar complicaciones que lo único que hagan es aumentar la mortalidad del paciente y por último siempre tener en mente las variables de perfusión para yo mirar en qué parámetros puedo impactar para mejorar la historia natural de la enfermedad del paciente y eso sería todo un parámetros de la enfermedad